Muy buenos días hermanos y hermanas de turnos y procesiones, bienvenidos a esta nueva transmisión que le llevamos hasta ustedes desde la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios Templo del Calvario. Gracias por ver el video. 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 En el Templo del Calvario podemos observar hermanos y hermanas de turnos y procesiones los pasos que estarían acompañando el monumental cortejo de Viernes Santo a la consagrada imagen del Cristo yacente de los pobres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.